¿CÓMO ESTÁ? CRISTINITO. HOLA, HOLA, HOLA. ¿QUÉ TAL? HOLA, MAESTRO. ¿CÓMO ESTÁ? MUY BIEN. YO NO SÉ SI ESTE ES EL MEJOR MOMENTO PARA ENTREVISTARME, CRISTINITO. BUENO, ANTE TODO, UN GRAN RESPETO. QUIERO QUE SEPA QUE RESPETO MUCHO A LOS GRANDES ARTISTAS. AL SEÑOR TAMBIÉN VENTRÍCULO. NO ES VENTRÍCULO. ES VENTRÍLUCUO. UNA PREGUNTICA DISCRETA. SÍ. ¿CUÁL ES EL MUÑECO? DEL PELO ROJO O DEL PELO BLANCO. YA ME QUIERO BIEN. NO ES SEGUR. ESTE ES EL MUÑECO, HOMBRE. ¿CÓMO NO SE VA A DAR CUENTA? PORQUE A MÍ EL QUE MÁS RISA ME DA EL DEL PELO ROJO. AH, SÍ. ESE ES EL MUÑECO. YO QUIERO HACERLE Y QUIERO QUE JUSTICIA A UN HOMBRE QUE TIENE UNA CARRERA QUE POR MÁS DE 150 AÑOS... ¿NO? 150 AÑOS. 55 AÑOS. BUENO. 55 AÑOS. Y QUE ENTREVISTA A TODO EL MUNDO Y NADIE LO ENTREVISTA A ÉL Y QUE ES UNA DE LAS PRINCIPALES FIGURAS DECORATIVAS DE LA CULTURA. SÍ. OK. NO DECORATIVAS. ¿Y CÓMO VA A EMPEZAR? ¿CÓMO VA A EMPEZAR SU ENTREVISTA PARA VER CUAL? BUENO, LA PRIMERA PREGUNTA DICE ASÍ. SEGÚN SU PARTIDA DE NACIMIENTO, QUE NO DEBE SER LA PARTIDA, DEBE SER LA LLEGADA, LA PARTIDA DE CUANDO SE VA, QUE ES LO QUE LE QUEDA POCO. NO, CON TODO RESPETO, QUIERO DECIR. OK. OK. SEGÚN LA PARTIDA DE NACIMIENTO, ME DICE AQUÍ QUE SU NOMBRE ORIGINAL ES MARIO HAMBURGER. NO, SEÑOR. ES MARIO HAMBURGER. BUENO. USTED NACIÓ EN CHILE. NACÍ EN CHILE. NACIÓ EN CHILE. NACIÓ EN CHILE. NACIÓ EN CHILE POR UNA CASUALIDAD O UNA DECISIÓN PERSONAL SUYA. PORQUE LOS PADRES ESTABAN AHÍ. NO. CLARO QUE LOS PADRES ESTABAN AHÍ. ¿CUÁNTOS PADRES TUVO USTED? DO. ¿DOS PADRES? ¿Y CUANTAS MADRES? NO, NO. MI PADRE Y MI MADRE. AH, NO ES COMO AHORA, FELIZ DE LOS CUATRO. NO, 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 NO. NADA DE ESO. ESE COMENTARIO QUE ANDA POR LAS REDES SOCIALES DICIENDO QUE COLÓN REALMENTE NO VINO A DESCUBRIR AMÉRICA SINO QUE VINO AQUÍ PORQUE QUERÍA SER PÚBLICO SABO GIGANTE. ESO ES VERDAD O ES MENTIRA? OIGA NO. VOY A PREGUNTARLE YO MEJOR A USTED. OK, OK. USTED, ME IMAGINO QUE USTED TUVO INFANCIA. CLARO. ¿CÓMO FUE SU INFANCIA? BUENO, EMPECÉ DE PEQUEÑO, EMPECÉ MUY CHIQUITO. AL PRINCIPIO TENÍA POCA EXPERIENCIA, ERA UN NIÑO, UN INFANTICIDA, TENDÍA YO. ¿CÓMO UN INFANTICIDA? UN NIÑO MUY PEQUEÑO. UN NIÑO, UN INFANTICIDA ES OTRA COSA. OK. Y... MIS PADRES... MIS PADRES SE CONOCIERON EN UN BAILE. SE CONOCIERON EN UN BAILE? EN UN BAILE. EN LA CÁRCEL. SÍ. SE CONOCIERON EN UN BAILE. ESTABAN BAILANDO. Y MI PAPÁ LE DIJO A MI MAMÁ, ME QUISIERA CASAR CONTIGO. Y MI MAMÁ LE DIJO, TE ESTÁS ENAMORANDO DE MÍ. Y DICEN, NO, PERO ES LA PRIMERA QUE BAILO Y ME CALENTÉ. Y ENTONCES, YO NACÍ EN CUBA. NACÍ EN CUBA. NACÍ EN CUBA. EN EL HOSPITAL, EN EL SANGRADO CORAZÓN. NO ES SANGRADO. NO ES SANGRADO. ES SAGRADO CORAZÓN. NO NACÍ EN MI CASA, PORQUE MI CASA ERA MUY CHIQUITICA. OK. MI CASA ERA TAN CHIQUITICA Y TAN POBRE, QUE UN CICLÓN SE LA LLEVÓ Y LA DEVOLVIÓ. NI EL CICLÓN LA QUISO. UNA COSA TREMENDA. Y ENTONCES, MI CASA ERA TAN CHIQUITICA, QUE BUENO EL LAVAMANOS, PARA LAVARSE LAS MANOS, SÓLO CABÍA UNA MANO. TENÍAS QUE LAVARTE UNA Y DESPUÉS LA OTRA. MI HERMANO EL MAYOR SE HICE BAILARÍN FLAMENCO LAVAMOS EN LAS MANOS. AHORA, LA ADOLESCENCIA SUYA. BUENO, YO... YO ME EMPECÉ A ADOLESCER COMO YA A LOS 13, 14 AÑOS. NO ES ADOLESCER. UTE CRECIÓ. YO CRECI, ME DESENROLLÉ COMO A LOS 13, 14 AÑOS. EMPECÉ EN LA MÚSICA. LA MÚSICA HAY QUE ESTUDIARLA. ESTUVE EN EL CONVERSATORIO DE MÚSICA DE CUBA. NO ES CONVERSATORIO, SEÑOR. NO SE PUEDE HABLAR CON USTED, MI HERMANO. NO, ES QUE ES CONSERVATORIO. NO, PERO QUE USTED TODO LO CRITICA. YO NO CRITICO USTED. USTED LLEVA AÑOS HACIENDO ESTO Y YO NO LO CRITICO. OK, OK. ESTÁ BIEN. Y USTED TAMBIÉN SE EQUIVOCA, QUE YO NO HE VISTO. AH? YO LE HE VISTO QUE SE EQUIVOCA A VECES. NO, CLARO QUE ME EQUIVOCO. AH. NO, PORQUE VA. TAMPOCO SE ME VA A HACER. AHORA. CON TODO RESPETO. ESTÁ BIEN. DEJE SACARLO DE AHÍ A USTED PARA SABER SI USTED HA SENTIDO LOS PLACERES DEL AMOR. POR SUPUESTO. LA RELACIÓN SEXOSA, CLARO QUE SÍ. CÓMO RELACIÓN SEXOSA, NO? RELACIÓN SEXUAL. CLARO. HE TENIDO DIFERENTES PAJERITAS. PAREJAS. ¿CÓMO? PAREJAS. SÍ, HE TENIDO DIFERENTES Y CON TODAS, YO SIEMPRE HE SIDO MUY FOBOSO EN EL SESO. EL OTRO DÍA, NO PARA PRESUMIR, PERO PARA CONTAR ALGO. SÍ. ESTABA HACIENDO YO AHÍ COSA CON MI NOVIA. IMAGÍNATE QUÉ POTENCIA TENÍA AQUELLO, QUE AL LADO HABÍA UNA ORQUESTA CON UNA FIESTA Y NO SE ESCUCHABA LA ORQUESTA. UNA COSA IMPRESIONANTE. OIGA, MIRE, SABE UNA COSA, VAMOS A LLEGAR HASTA AQUÍ, CRISTINITO. YO CREO QUE VASTE. HASTE UN HONOR. HASTE UN HONOR. HASTE UN HONOR. HASTE UN HONOR. HASTE UN HONOR PARA USTED MUY GRANDE Y... LO REPETIREMOS. LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. HASTA EL MÁS GRANDECEMOS.